Lote número 93 es un macho de ceba de 300 kilos procedente de Cimitarra. La base es de 8 mil pesos por kilo, pesaba a las 11 y 42 de la mañana. Lote 93 es un macho señores de 300 kilos. La base es un macho de ceba de 200 kilos.